¿Cómo se encuentran esta noche después de bajar con la derrota? Pues, con una lucha muy fuerte, pero lastimosamente salimos con la derrota. Pero ojalá ya haya una revancha para volver a enfrentarlos. Y pues, obviamente son unas señores con más experiencia que nosotros. Pero también tenemos trayectoria y más profesores para darles. ¿Qué tal? Efe, ¿dónde están los carrerías? Por favor, chao. ¿Y la parte del Brujo? Bueno, como dijo mi compañero, creo que la lucha iba muy bien. Y el Brujo tenía que salir con su dormillo. Creo que, como dice mi compañero, son señores de gran trayectoria. Y me extraña que hagan eso. Son de que estaban luchando y debieron demostrarlo esta noche. Pero que no se les olvide que en nuestra familia también hay rudos. Así como su papá, mi abuelo, nosotros también tenemos conmigo. Y tenemos con qué darle también. Ahora sí que esperan alguna revancha. Sí, esperamos alguna revancha, pero que nos juegue limpio. Ya que ahora nos llevamos la derrota, pero nos quedamos con un mal sabor de boca. Ya que no nos ganamos. ¿Una revancha en Super Libre? ¿Es mano a mano? ¿O no se darían? Como gusten ellos. Como gusten y puedan, porque ya están grandes y no pueden darse. Pero como gusten la raza de lona, extrema como sea. De uno por uno, los tres puntos que pasaban, nos damos la revancha. Muchísimas gracias. Un saludo para Selección Once. Sí. Muchas gracias por la entrevista y un saludo a la página Selección Once. Igualmente, un saludo y que te haga buen ensaludo y siga esta página para más. Muchas gracias por el Selección Once.